La lengua de signos me permite comunicarme. La lengua de signos es felicidad. La lengua de signos me da fuerza. Me permite una comunicación eficaz. La lengua de signos es un valor y me permite avanzar. Con la lengua de signos puedo comunicarme cómodamente. La lengua de signos me empodera.